Estamos ya de regreso en TV Noticias 7.3, vamos ahora a descentralizar la información, es momento de escuchar a todo el país, vamos con las regionales. Le comentamos que por el plazo de 90 días calendario, el Ejecutivo declaró en emergencia sanitaria a las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash e Ica. La medida busca garantizar el servicio público de salud a fin de prevenir y fortalecer el combate del dengue, zika y chikungunya. El decreto supremo publicado en el diario El Peruano establece que les corresponde al Ministerio de Salud y las direcciones de salud de los seis departamentos o regiones realizar las acciones inmediatas desarrolladas en el plan de acción de la declaratoria de emergencia.